Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. Se espera que una tormenta invernal de larga duración arroje varias pulgadas de nieve en el noroeste de Connecticut a partir de esta tarde, mientras que el resto del estado probablemente verá principalmente lluvia y vientos fuertes según el Servicio Meteorológico Nacional. El potencial para la mayoría de las acumulaciones se pronostica para las áreas de mayor elevación del norte del condado de Litchfield, donde la tormenta podría hacer que viajar durante las horas de viaje del viernes sea muy difícil, advirtió el Servicio Meteorológico en un boletín el jueves temprano. Las ráfagas de viento también alcanzarán las 35 a 40 millas por hora en todo Connecticut el viernes por la noche. Se esperan fuertes nevadas, acumulación total de nieve de 4 a 10 pulgadas en el norte de Tacónix, el oeste de Massachusetts y el noroeste de Connecticut, con totales localmente más altos que superan un pie en las elevaciones más altas de los Berkshires. También acumulaciones totales de nieve de 6 a 12 pulgadas en el sur de Vermont, con totales localizados de hasta 24 pulgadas posibles dentro de las elevaciones más altas del sur de las montañas verdes. Vientos con ráfagas de hasta 40 millas por hora en las colinas de Litchfield, en el noroeste de Connecticut, el oeste de Massachusetts, el sur de Vermont y el norte de Tacónix, en el oeste de Nueva York. Desde las 7 de la noche hasta las 10 horas estándar del este del sábado, se espera que las condiciones peligrosas afecten los viajes por carretera la mañana y tarde del viernes. Las cantidades de nieve variarán según la elevación. Las tasas de nevadas pueden alcanzar una pulgada por hora, especialmente el viernes por la mañana y nuevamente por la tarde y noche. Tome medidas de precaución, preparación. Si debe viajar, mantenga una linterna adicional, comida y agua en su vehículo en caso de una emergencia, especialmente el viernes por la mañana, tarde y noche. Si te gustó el vídeo, comparte y dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.